La canción se llama Perpendiculares Con esta canción quería ser millones Cantarle a la vida y al amor Hablar de nosotros, contar nuestra historia De amores millones, mi amor Con esta canción quería ser millones Quedarme en tu alma con mi voz Quedarme en tu alma con mi voz Agradeciendo lo mucho que diste Lamento lo poco que di yo Ay, qué pena Que un cruce termine cuando cruzó Tu vida y la mía ya son paralelas Son perpendiculares al amor Ay, qué pena Qué pena, qué pena, qué pena amor Tu vida y la mía ya son paralelas Son perpendiculares al amor Dale, Cristian Con esta canción quería ser millones Por eso le puse un estribillo Vamos a probar una vez más Vamos a probar una vez más Esta vez espontáneamente Todo el mundo canta Perpendiculares al amor Mañana van a estar todo el día diciendo Van a estar levantándose Y aparte los niños aprenden también Que es perpendiculares Mamá ya le explica A geometría Quería que todos Y todas Cantaran a coro Pero esta canción nunca estuvo en venta No hay nadie que venda aquello que amó Tu tiempo y el mío Desincronizado son En son sincopado, mi amor Ay, qué pena Que un cruce termine cuando cruzó Tu vida y la mía Ya son paralelas Son perpendiculares al amor Ay, qué pena Qué pena Qué pena, qué pena, qué pena, amor Tu vida y la mía Ya son paralelas Son perpendiculares al amor Tu vida y la mía Ay, qué pena Que un cruce termine cuando cruzó Tu vida y la mía Ya son paralelas Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, amor Tu vida y la mía Ya son paralelas Son perpendiculares al amor Tu vida y la mía Ya son paralelas Son perpendiculares al amor Por tu vida y la mía Por tu vida y la mía Tu vida y la mía Tu vida y la mía Ya son paralelas Ya son paralelas Son perpendiculares al amor Muchas gracias Que tengan una hermosa noche Chau, chau Música Música an하기 Ñ Música Música rural